Pilar Garrido, candidata por Guipúzcoa del Carrequín, Podemos, Unidas Podemos. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, buenos días. Quizás podemos decir que no muy conocida en el ámbito político vasco, aunque ha sido portavoz de Unidos Podemos en el Senado, aunque sabemos que ha sido además con tertulia en espacios de esta casa, así que para algunos de nuestros espectadores sí conocida, pero para quienes no la conozcan, además de catedrática, por ejemplo, en Derecho Constitucional. Doctora. Doctora. Me habéis subido un poquito. Efectivamente, que sabemos que lo es. ¿Y quién es Pilar Garrido? Bueno, Pilar Garrido es una persona que ha desarrollado la mayoría de su trabajo profesional en la Academia, en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Cientas Sociales y de la Comunicación, y que me he, digamos, dedicado a investigar, a trabajar, a pelear desde la Academia, de otra manera, por los derechos sociales, investigando sobre el Estado Social, sobre su desarrollo, y por lo tanto, el salto a Unidas Podemos, sí es verdad que es un salto a la política, pero sigo trabajando dentro de ese mismo ámbito de defensa de los derechos sociales, con lo cual hace que haya un hilo de conductor entre una cosa y otra. ¿Y por qué ha decidido saltar a Unidas Podemos y a la política, un ámbito que ahora podemos decir que tampoco es el más valorado en la sociedad? ¿Por qué ese salto? ¿Qué es lo que quiere hacer Pilar Garrido en la política? Bien, como digo, yo llevaba muchos años trabajando, trabajando, investigando, ayudando a hacer políticas públicas a otros en beneficio de la defensa de estos derechos sociales, de reforzar. Yo he trabajado mucho sobre el derecho a la vivienda, de hecho, llegué a ocupar un cargo al cual llegué más que nada por mi expertise, porque había trabajado sobre ese tema y fue directora de vivienda del gobierno vasco. Entonces, dos razones. Por un lado, el hecho de que tenga ese expertise y yo creo la posibilidad de aportar, de aportar en un momento muy complicado y muy difícil, todo lo que he aprendido para mejorar, para mejorar el bienestar de la ciudadanía, que tiene su anclaje en esos derechos sociales que estamos perdiendo. Por lo tanto, es un momento complicado, lo sé, pero yo creo que en esos momentos es donde tenemos que dar pasos adelante. Antes de preguntarle cuáles van a ser los objetivos o los retos o qué es lo que Unidas Podemos quiere aportar en esta próxima legislatura, quería preguntarle también cuál ha sido, en su opinión, el principal mérito que ha tenido Unidas Podemos hasta ahora en la mini legislatura anterior. Destacaría algunas cosas. Yo creo que Unidas Podemos ha hecho un trabajo, diría, extraordinario. Yo, como digo, vengo de la Academia o de la Universidad del País Vasco y, por lo tanto, yo creo que soy capaz de ver el nivel de solidez que tiene, por ejemplo, una propuesta legislativa. Nunca me hubiera pensado que un grupo tan joven pudiera desarrollar un trabajo legislativo tan intenso, tan importante y con un hilo conductor, como digo, muy conducido al cambio de aquellos elementos que son fundamentales, como recuperar esos derechos sociales fundamentales. Un mérito concreto, algo que destacaría, lo mejor de esta legislatura por parte de Unidas Podemos ha sido... Echar a Mariano Rajoy, porque suponía abrir la puerta a una nueva mayoría progresista, que es la que queremos. Eso podríamos decir en el ámbito general, pero se achaca por parte de algunas formaciones, como por ejemplo el PNV, que Unidas Podemos no ha conseguido nada para Euskadi. Para la agenda vasca, ¿qué ha conseguido? ¿De qué logro puede presumir su formación? Habría que hacer matizaciones, porque yo creo que el PNV y Unidas Podemos no entendemos de la misma manera ni la estrategia cuando vas a Madrid, ni lo que entendemos por agenda social vasca. Unidas Podemos es el grupo parlamentario que, como digo, ha presentado más propuestas legislativas que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida. Por lo tanto, agenda social vasca no es mejorar la situación de los trabajadores o de los parados de larga duración, no es la lucha contra las mujeres maltratadas, no hay mujeres maltratadas en Euskadi, la subida del SMI no afecta a los vascos y a las vascas, con lo tanto, necesitamos avanzar en esas materias en Madrid para que los vascos y las vascas tengamos una mejora de las condiciones de vida. Eso, por un lado. Y por otro lado, hemos defendido como las que más el autogobierno vasco, el concierto, el cupo, la naval, cosa que no ha hecho el PNV. Es decir, tenemos temas específicos que hemos defendido. Además, diría, no hemos defendido las diputadas o los senadores del grupo territorial vasco en el Senado, por ejemplo, sino que han sido todo el grupo parlamentario, todas las fuerzas hermanas, el grupo confederal, los 70 diputados y diputadas del Congreso, los que se han puesto al servicio de los intereses de Euskadi, que no es poco. Algo parece que han hecho mal si nos ateñemos a las encuestas, o por lo menos de ser la formación más votada aquí en Euskadi y de conseguir unos grandes resultados en las últimas elecciones, según las encuestas, a la que sé que no les dan de toda la veracidad del mundo, ustedes no van a conseguir ese objetivo. No les han dolido prendas a la hora de hacer autocrítica, y lo han hecho. Ustedes han dicho directamente que en ocasiones han dado vergüenza, lo ha dicho Pablo Iglesias, lo han dicho ustedes. Entonces, ¿qué van a hacer para no volver a dar vergüenza? Bien, varias cosas. En principio, yo creo que sí vamos a conseguir otra vez la confianza de la sociedad vasca. Yo creo que estas elecciones son unas elecciones históricas, y por lo tanto, yo creo que tenemos que tener claro que la importancia a la hora de depositar el voto y Unidas Podemos está claro, cuantitativamente, por el número de votos, pero también por el trabajo que hemos realizado, que las políticas progresistas van a depender de que Unidas Podemos esté en ese gobierno. Porque si no está Unidas Podemos, el resto de los partidos políticos, podemos citar al PNV o H. Bildu, no va a poder hacer nada, porque va a haber una mayoría distinta. Si se conforma un nuevo gobierno con el Partido Socialista y Ciudadanos, de nada va a servir ni las políticas del PNV. Bueno, el PNV igual luego se suma a eso, como no lo sabemos, pero desde luego no va a haber políticas progresistas y no va a haber una defensa del autogobierno vasco. Por lo tanto, yo creo y espero, lo vamos a trabajar y lo vamos a explicar durante estas semanas de campaña. Yo creo que sí, la sociedad vasca nos puede dar la confianza. Pero por ir a esa autocrítica, ¿qué les diría a quienes quizás se puedan sentir defraudados por lo que ha hecho Podemos? Yo creo que tenemos que asumir y tenemos que hacer autocrítica. Yo creo que hemos defraudado, que hemos defraudado en ese sentido porque nos hemos parecido un poco al resto de los partidos políticos. Y por lo tanto, en ese sentido, lo que hay que decir, hay que reconocer lo mal que se ha hecho en ese sentido, en la interna, por decirlo de alguna manera, así como a la externa. Yo creo que hemos cumplido un papel fantástico, a la interna no lo hemos hecho bien. Hay que reconocerlo y hay que enmendarse, como se suele decir, y no volver nunca jamás a defraudar. Ese es nuestro propósito. ¿Cómo está habiendo la campaña en Euskadi? Este fin de semana hemos visto, bueno, para su formación, desde luego, una imagen de impacto, ayer la de Pablo Iglesias en Eibar, pero también otra imagen, la de los incidentes causados en torno a los mítines de Vox y de Ciudadanos que han traído a sus máximos líderes a Euskadi. Euskadi parece que vuelve a ser epicentro de la campaña. ¿Cómo lo ve? Pues bien, son imágenes que siempre son imágenes muy tristes, porque nosotros desde Unidas Podemos siempre defendemos las libertades y la libertad de expresión, con lo cual entiendo que cualquier partido político, piense lo que piense, tiene derecho a expresar en la calle o como lo considere sus ideas. Eso, por un lado, condenamos también, como lo hemos hecho siempre, cualquier tipo de violencia, pero también es verdad que estos partidos, y concretamente Vox, viven del frentismo, es decir, vienen aquí, es verdad, a provocar, a provocar, y en ese sentido yo creo que les hacemos un flaco favor cuando les respondemos. Realmente creo que cuando les respondemos, les ponemos en la agenda, en la agenda mediática y les hacemos la campaña, o sea que... ¿Podría haber votantes de Podemos entre quienes respondían ayer en esos actos contra la derecha? Yo no lo sé, quiero decir que no, si diría que no, no mentiría, porque no lo sé, pero yo creo que no deberíamos de estar, aunque a veces den ganas, quiero decir que es verdad que den ganas de confrontar, sobre todo con las barbaridades que dice Vox, pero creo que es lo que buscan, que realmente quieren que en Euskadi, en campaña, no se hable del derecho a la vivienda o se hable del autogobierno, sino que hablemos de ellos y eso no puede ser. ¿Cómo tratarán ustedes con Vox? Porque parece inevitable que no entren en el Congreso, ¿cómo van a tratar con la otra derecha española? Pues no lo sé, nosotros siempre hemos dicho que vamos a hablar con todos y con todos los partidos políticos, pero bueno, eso desde luego, eso es una cosa y otra cosa es que estamos a años luz de poder llegar a ningún acuerdo con una fuerza política que es una fuerza política de ultraderecha, que es misógina, pero que también es verdad porque a veces hay confusión, no es una fuerza nueva, es decir, es el parte del Partido Popular que se ha quitado la careta y que por lo tanto, digamos, que ahora está en esa postura extremista, pero no son nuevos. Sé que nunca se quieren poner en el día después de las elecciones, pero le voy a pedir que lo intente hacer y suponiendo que las encuestas se cumplan y que Pedro Sánchez consiga el mayor número de votos y pueda gobernar y que la llave pueda estar en Unidas Podemos, ¿no van a apoyar a Sánchez si no les permite estar dentro del gobierno? Bueno, no ese es el punto de partida. Date cuenta que antes, desde la Constitución del 78, además se hizo así para que existieran dos grandes partidos que se alternaban en el poder, pero ahora ya estamos en un escenario político mucho más complejo, es decir, hay por lo menos, por lo menos seguramente, más cuatro partidos políticos con importancia en el Congreso y eso sí o sí va a obligar a hacer gobiernos de coalición, no es que nosotros digamos queremos entrar, sino es que yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas saben que no va a haber gobiernos monocolor y en ese sentido nuestro objetivo ¿cuál es? Pues es liderar ese bloque para que realmente podamos imponer las medidas progresistas que hemos dicho que el Partido Socialista pues bueno, las hace a media siempre como sabéis en el acuerdo presupuestario tuvimos que arrancarle y esa es la palabra muchas medidas que ellos no nos atrevían a aprobar, sabemos hasta dónde pueden llegar. Pero lo hicieron sin entrar en el gobierno, ¿esta vez quieren estar sí o sí en el gobierno o podría repetirse esa situación? Sí, ¿quieren estar en el gobierno? porque hemos visto estando en la oposición, yo concretamente que he estado en las mesas de negociaciones en algunos reales decretos como el Real Decreto de Alquileres, he visto hasta dónde pueden llegar y hasta dónde podemos estirar sus medidas estando en la oposición. Si queremos real hacer realmente un cambio importante, un cambio de defensa de los intereses de las mayorías sociales, hay que estar en el gobierno. Da la sensación de que casi tienen ustedes más miedo un gobierno de Sánchez con Ciudadanos que un gobierno de las tres derechas que ahora mismo según esas encuestas se descarta. ¿Esto es así? ¿Les preocupa que haya un gobierno de Sánchez con Rivera de vicepresidente? Nos preocupa y mucho, es decir, si hay un gobierno de Sánchez con vicepresidente de Rivera, pues al final tendremos un partido de derechas. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué lo criticamos? Significa que vamos a volver a los recortes, que se van a bajar los impuestos, pero se van a bajar los impuestos a los ricos, que se van a privatizar todos los servicios públicos que usamos la mayoría de las personas y que, eso también es muy importante, van a atacar constantemente al autogobierno vasco y eso es muy peligroso. Parece que ese autogobierno vasco va a ser ahora el Carrequín Podemos, la formación por la que va a pelear, ¿no va a ser el Partido Nacionalista Vasco que es una de sus bazas a la hora de hacer campaña electoral? Yo no diría que yo voy a defender más que el PNV el autogobierno, pero sí tanto como él. O sea, es decir, yo respondo a eso porque es el PNV el que parece que se autoproclama el único defensor de lo vasco y del autogobierno. No, nosotros vamos a defenderlo igualmente que él, es decir, tenemos, tenemos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones en el Parlamento Vasco y también en Madrid, hay que cumplir por lo menos el Estado de Autonomía. Llevamos 40 años de incumplimiento, hay que respetar el culpa, hay que respetar el concierto, hay que avanzar en el autogobierno hacia mayores cuotas de autogobierno, por lo tanto, lo vamos a defender igual que el PNV, pero con una diferencia, que somos más. Pero la negociación, por ejemplo, de las transferencias no la está liderando el Carrequín Podemos. Es que la negociación de transferencias se hace entre gobiernos. Cuando ocupemos el gobierno en Madrid, el PNV tendrá que negociar con nosotros y los vascos y las vascas deberían de pensar. Cuando cualquier partido, el que gobierne en Euskadi, va a Madrid a negociar las transferencias, ¿quién quiere que esté en ese gobierno? ¿Ciudadanos y el Partido Socialista o Unidas Podemos? Esa es la gran pregunta. Me gustaría preguntarle por algunos asuntos que están siendo actualidad últimamente y que pueden serlo en la próxima legislatura para conocer más o menos el posicionamiento de su formación de Unidas Podemos. No es fácil, sé que necesitan mucho tiempo, pero, por ejemplo, ¿se mostraría favor en contra o abstención ante, por ejemplo, una ley de eutanasia? Sí, sí. Nosotros fuimos la primera fuerza política que ya registramos una ley de eutanasia y fue el Partido Socialista y el resto de los partidos los que impidieron que se tramitara, con lo cual ya lo hemos hecho, sí. ¿A favor, en contra o abstención de la gestación subrogada? No. No a la gestación subrogada, no a la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Además, ese uso del cuerpo de las mujeres, las mujeres son su cuerpo y no somos fábricas para crear niños, sobre todo, esa función caería, como siempre, en las mujeres que son más pobres o viven en una situación más precaria para buscar de alguna manera una salida, no. ¿Aunque los ricos puedan encontrar esa salida en otros países? Yo, mira, si tienen que irse a otros países a hacerlo, pues bueno, yo no voy a decir porque harán lo que ellos consideren que hacer, pero en nuestro Estado, eso va a estar regulado y en la medida de que Unidas Podemos tenga fuerza, no se va a permitir. ¿Cambios reforman una ley del aborto, por ejemplo? No, nosotros estamos de acuerdo con que el derecho al aborto es un derecho que hemos conquistado y que hay que defender, con lo cual, desde luego, ningún paso atrás en ese sentido. ¿Un referéndum en España por el derecho a decidir? Sí, por supuesto, nosotros siempre hemos dicho que si pudiéramos, vamos a poner hipotéticamente, a reformar la Constitución, habría que cambiar, por supuesto, el modelo territorial, porque el Estado de las Autonomías, no es que ya esté viejo, yo creo que está muerto, y ahí habría que introducir el derecho a decidir. Y creo que el derecho a decidir no solo sobre el modelo territorial, sino que nos tenemos que acostumbrar a participar más activamente en política y a decidir sobre todas aquellas cuestiones que afectan a nuestra vida. ¿Un referéndum solo en Cataluña o solo en Euskadi por el derecho a decidir? Sí, desde luego son los catalanes o seremos las vascas las que decidamos qué tipo de relación queremos con el Estado, sin duda. ¿Relación con Cataluña, un 155 para Cataluña? No, no, nunca más. Yo estaba en el Senado, porque en el Senado parece que nunca pasa nada, o no pasaba nada hasta este momento, pero llegó el 155 y la verdad es que los vascos y las vascas, no solo, también el resto de los compañeros lo pasamos muy mal, esperemos que eso no vuelva a pasar, pero vuelvo a repetir, para que eso no vuelva a pasar, el Partido Socialista no puede hacer una coalición de gobierno con los ciudadanos porque tendremos un 155, primero en Cataluña y quizás luego en Euskadi. ¿Cuál es la solución para Cataluña? Si es que hay solución para Cataluña. Sí hay solución, claro que sí hay solución. El problema de Cataluña o del conflicto catalán es que, dicho de una manera sencilla, se ha dejado que se pudra, es decir, nadie, no ha habido ningún gobierno con la suficiente altura de miras para enfrentar un problema y un conflicto que es político, por lo tanto, la vía para solucionarlo es la vía democrática y es el diálogo y hay que sentarse para buscar una solución y como en el resto de los países se ha hecho, si tenemos la intención de buscar esa salida democrática, pues la encontraremos, yo no tengo ninguna duda. Si Unidas Podemos está en el gobierno, buscará la solución. ¿Algún cambio, alguna reforma en asuntos como la caza o los toros que parece que en esta campaña también han entrado? Sí, nosotros sí que queremos una ley de caza no para prohibir la caza sino para mejorar, lo piden también las asociaciones de cazadores, por lo tanto, sí es verdad que queremos hacer cambios, cambios en esa regulación, pero para beneficiar y para proteger y para proteger también nuestra fauna, nuestros montes, también respetar el derecho de los cazadores, por lo tanto, hay que sentarse, ya estamos sentadas con asociaciones de cazadores para ver qué es lo que piensan y si hablamos de los toros, pues bueno, no estamos a favor de los toros, con lo cual, lo que vamos a hacer es ni una peseta, mejor dicho, ni un euro a ese tipo de festejos, no vamos a imponerlo ni a prohibirlos porque creemos que si se deja de subvencionar y de dar dinero público eso por sí solo al final acabará perdiéndose. Salario mínimo interprofesional, ¿hay que subirlo, hay que bajarlo, hay que subirlo hacia abajo como decía el otro día Pablo Casado, no hay que tocarlo? No, nosotros en eso somos muy claros, no hacemos propuestas extrañas, hemos conseguido subir a 900 euros el salario mínimo interprofesional, creemos que tiene que ir en esta legislatura creciendo hasta llegar a los 1.200 euros y situarnos en lo que dice la Carta Social Europea. ¿Le preocupan las fake news o el uso directamente de las mentiras en campaña electoral? Mucho, me preocupa mucho, me preocupa mucho la situación que se está viviendo en el Estado español, no solo porque afecte a Unidas Podemos, que nos afecta como sabéis y muchos, sino porque creo que afecta a la democracia, hace que dudemos de que este Estado sea verdaderamente democrático, se quieren construir determinadas medidas para finalmente subvertir la voluntad popular, en Euskadi por ejemplo decías, ganamos las últimas elecciones, por lo tanto ganamos las últimas elecciones y la sociedad vasca entiendo que quería que Unidas Podemos gobernase, pues bien, hubo una serie de actuaciones de las cloacas del Estado para que eso no sucediera y eso es en contra de la voluntad popular y concretamente de la voluntad popular del pueblo vasco. Las cloacas del Estado han sido uno de los asuntos que precisamente Podemos está introduciendo en esta campaña, el gobierno lo niega, ustedes tienen muy claro que sigue habiendo esas cloacas. Sí, tenemos claro que esas cloacas del Estado llevan mucho, mucho tiempo en los subterráneos del Estado y del gobierno y que de pronto no van a desaparecer de un día para otro, sino que están ahí, hay muchas relaciones, podríamos hablar de la comisión de investigación, de por qué no quisieron el Partido Socialista y el resto de partidos políticos, pero también el Partido Socialista que Villarejo no fuera a contar lo que sabía, es decir, hay indicios, el imputado alto cargo de la Moncloa, hay indicios que nos dicen que las cloacas están ahí y uno de los objetivos principales de Unidas Podemos y está en el gobierno es limpiar las cloacas. Últimos 30 segundos, un mensaje para el 30% de indecisos que todavía no sabe que van a votar el 28 de abril. Bien, yo les diría que Unidas Podemos es una fuerza política confiable, es un voto seguro, sabemos lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, no cambiamos de bando y por lo tanto si nos dan la confianza y estamos en el gobierno haremos políticas en favor de la gente y de las mayorías sociales y desde luego no nos temblarán las piernas. Pues Pilar Garrido, cabeza de lista de Unidas Podemos, el Carrequín Podemos por el Puzcoa, gracias por acompañarnos en esta primera entrevista electoral aquí en Euskal Televista, es que hay casco y suerte. Gracias a ti. Aquí nos despedimos de momento, volvemos mañana con la atención.